¿Qué hora son? Las cuatro y cuarenta y tres ¿Este man qué? ¿Este man dónde está? Me va a tocar llamarle ¿Qué? ¿Qué? ¿Hermano, me va a responder o qué? ¿Hermano, me va a responder o qué? ¿Qué sería, papá? ¿De qué? Necesito que me responda, hermano ¿Está como loco usted? No, usted es el que se está haciendo el loco ¿Loco de qué? No me voy a reír ¿Quiere problemas? ¿Problemas de qué, papi? Relajado antes Ah, listo Hola, tu madre Ah, bueno, usted quiere problemas Ah, bueno, chao Bueno, papá Este man quiere problemas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está? ¿Dónde encuentro esto? ¿Qué hago? Yo creo que esto me sirve Sí, está perfecto No sé, no pregunte Hola, abuela Bruno Este man Este man Sí, así voy ¿Dónde está este tipo? ¡Va a verse Eso es así El duele Creo que el duele ¿Si? No sé Voy a aclarar con él. Voy a tener un problema, pero vale la pena. ¡Ey!